Igualmente, ministra, ¿qué explicación tiene que vaya usted a las comisiones terceras y cuartas? O no vaya, mande decir que para el aseguramiento no necesita 8.2 billones de pesos, sino que necesita 3.8. Porque la UPC que el gobierno anterior dejó calculada en que creciera un 14.87%, ¿usted cree que solamente con el 12% tiene? No, ministra, no se tiene. ¿Y sabe por qué no se tiene? Porque no alcanzan los recursos para que presten un servicio con adecuada calidad. Y entonces usted quiere acabar las EPS por la puerta de atrás. Y usted presenta como que la UPC es diferencial en todas partes de Colombia. Sí, es que lo es, por su estructura. Por ejemplo, en los centros urbanos es más alta porque hay más tecnología, más investigación. En las zonas más apartadas, el costo predominante de la UPC son los transportes, las largas distancias. Eso tiene sus explicaciones, ministra. Eso no se puede presentar así como para que la gente se desoriente. Si usted quiere fortalecer la red pública, está bien, pero la red pública en Colombia solamente factura el 20%. Y la red privada que factura el 80% frente a la red pública, la red pública tiene 900 hospitales, de los cuales más de la mitad están en crisis económica. Y no venga a decir que es porque no les pagan, porque los que ha intervenido el gobierno están saliendo a flote. Puede ser que también haya problemas de cartera, pero también hay problemas de baja, mala administración, mala gerencia. Y por qué no decirlo, corrupción. Pero qué tal dejarnos usted, a siquiera fortalecer la red pública, que no nos oponemos, dejarnos en manos de la red pública únicamente, porque a usted los privados no le gustan. Entonces eso quiere decir que usted quiere llevarnos por el caminito a que volvamos a las épocas del seguro social. Eso es inconcebible y eso es inaceptable. También es necesario tener en cuenta que cuando las EPS malas se liquidan, como 14 que están en proceso de liquidación, sus pacientes pasan a las EPS buenas, que las hay, aunque no le parezca a mi niña, sí las hay. Y esas EPS que no intermediarias, sino aseguradoras, tienen que recibir toda esa población. Mucha de ellas viene con dificultades económicas, viene con dificultades de salud, más que todo. Y le toca a estas nuevas EPS asumir su atención. Y mientras tanto, los recursos no aparecen, pero les obligan a tener indicadores financieros. Les obligan a atender las personas de una vez. Y se vienen a estabilizar en nueve o diez meses. ¿Por qué no le dan los recursos a tiempo? ¿Y por qué los recursos de los presupuestos avanzados o los techos, o los presupuestos máximos, por qué se demoran tanto en entregárselos? Esos son recursos por atenciones que no están en el POS. Y le toca a esas EPS atenderlos porque vienen con tutelas o porque vienen con decisiones judiciales. ¿Y por qué se tienen que demorar tanto en atender esa deuda que ya existe, que ya es real? Así que, ministra, tenemos toda la intención de ayudar, toda la intención de hacer mucho más eficiente el sistema. Es curioso que realmente usted no mencione ni siquiera la palabra pandemia para referirse al déficit en materia de salud. Es muy posible que falten recursos para la salud. Es más, es casi que lo usual, pero lo que no es usual es que una ministra vaya al Congreso a pedir que se lo rebajen. Los recursos aumentarán en la medida en que aumenten en el presupuesto nacional, en la medida en que se administren y se manejen bien, eficientemente, y en la medida en que se ataque la corrupción y la causa del desgreño administrativo en muchas instituciones de la salud y en muchos actores. Y es también muy importante mencionar que es mucha la mezquindad de este gobierno el haber vetado la justa aspiración del exministro de Salud, Fernando Ruiz, para dirigir la Organización Panamericana de la Salud. Un ministro maravilloso, un ser humano lleno de valores y de realizaciones. Pero pudo más la mezquindad, pudo más el antipatriotismo, que dejar a este exministro, este gran colombiano, para que dirigiera, para que presidiera los sistemas de salud en América Latina. Van en dos vías. Una, a propósito de la reforma, que como usted bien dice, todavía no se conoce un texto oficial, pero pues la ministra, el presidente de la República y algunos de los funcionarios de este gobierno, pues ya han dado algunas puntadas y señalan hacia dónde están apuntando. Y en la práctica, pues lo que han dado a entender es que quieren eliminar la CPS y sienten que eliminando la CPS, como por arte de magia, se van a resolver todos los problemas de la salud en Colombia. Lo ha dicho el senador Bolívar, lo ha dicho la señora Corcho, lo ha dicho el señor presidente de la República. Y naturalmente, pues nosotros nos distanciamos de esa forma de entender el sistema de salud. Y sobre todo de lo que ellos consideran que es la receta para resolver los problemas. Porque en la práctica, siento yo, lo que van a hacer es agravarlos. Porque ellos quieren, aparentemente, sustituir la CPS por las alcaldías y gobernaciones. O sea, ellos quieren, en cierta forma, hacer más público el sistema, darle un mayor protagonismo a estos entes territoriales. Y pues todos sabemos que, lamentablemente, cuando se politiza algún tema aquí en Colombia, pues no suele salir bien. Pero ese es un tema que, como usted bien dice, todavía no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar. Se le han hecho preguntas a la ministra, porque ella insiste en tratar de desacreditar la CPS del doctor Londoño. Pero cuando se le pregunta por qué las va a reemplazar, ella, pues no tiene una respuesta muy clara. Ella, un poco, vuelvo a insistir, creo que por arte de magia cree que eliminando la CPS se va a resolver todo. Pero la otra preocupación, doctor Londoño, yo creo que es la más apremiante en este momento, está relacionada con el tema del financiamiento del sistema de salud para el próximo año. Hago parte de la Comisión Séptima de Cámara de Representantes y la ministra estuvo en una sesión donde estaba presentando el presupuesto para el año 2023 y ahí nos encontramos con una situación bastante crítica porque ella estaba pidiendo menos recursos que los que había pedido como adición el ministro Ruiz cuando todavía seguía siendo ministro. Y en particular ella estaba pidiendo que se disminuyera lo que estaba relacionado con el aseguramiento y la UPC, la unidad de pago por capitación. Y ella estaba diciendo que no, que la UPC no tenía que crecer a 14.97%, doctor Londoño, sino que tenía que crecer a 12%, dejando de lado el nivel actual de la inflación, dejando de lado las discusiones que se avecinan sobre el incremento al salario mínimo y en la práctica con eso, doctor Londoño, desfinancia el sistema. Y ahí es donde nosotros rendimos alertas y es la preocupación que nosotros realmente tenemos porque sentimos que la ministra está tratando de propiciar una crisis para ambientar su reforma. Porque si usted revisa las últimas encuestas, en particular la última del CNC de septiembre de este año, la gente, a pesar de que reconoce que quiere que mejore el sistema de salud, cuando le preguntan tan concretamente, ¿usted quiere que se elimine la CPS? El 66% de los encuestados, doctor Londoño, dicen que no quiere que se elimine la CPS. Si se le pregunta exclusivamente a las mujeres, el 73% de las mujeres no quiere que se elimine la CPS, que son las que más usan el sistema. Y cuando se le pregunta a los mayores de 41, el 70% no quiere. Entonces la ministra está consciente que hoy por hoy la gente reconoce que hay problemas, pero también reconoce los avances y la cobertura, como usted decía, los beneficios que presta hoy el sistema de salud. Y por esa razón, pues a pesar de que quiere que mejore el sistema, no quiere que se acaben las CPS. Entonces, ¿qué sentimos? Que con esta decisión arbitraria, poco técnica, la ministra en la práctica está financiando el sistema para propiciar una crisis. Cada minuto tiene un... La verdad, como se lo decía, no han dado una respuesta clara. Y yo les estoy contando como algunas de las puntadas que han dado. Entonces algunas veces dicen, no, es que ya existe la ADRES, y entonces con la ADRES hay que fortalecerla un poco más. La ADRES es la que gira, en teoría, los recursos, por ejemplo, a los hospitales públicos y en el caso del régimen contributivo es el que se los gira a la CPS una vez que se hacen los aportes correspondientes y se define la UPC, etc. Pero entonces, por un lado, a veces, como usted bien lo dice, han señalado que supuestamente quieren fortalecerlo y descentralizarlo, pero al mismo tiempo es este discurso ambiguo, porque es lo que uno siente, doctor Londoño, que ellos tienen claro que quieren acabar con la CPS, pero no tienen claro por qué sustituirlas. Entonces, esto yo lo voy a denunciar, doctor Londoño, hubo una rueda de prensa la semana pasada y hubo una persona que presentaron como el nuevo director de la ADRES, un señor que se llama Félix Martínez, y él básicamente sí ha mantenido, por eso yo le digo que algunos funcionarios han dicho esto de como buscar a nivel público una territorialización de algunas de las funciones que hoy están cumpliendo la CPS, entonces él, a pesar de que no se había postulado en ese momento su hoja de vida, a pesar de que no estaba posesionado, lo presentaron como el director de la ADRES, a mi juicio usurpando funciones públicas, violando el Código Penal. Entonces yo estoy ya preparando y espero presentarla pronto, una denuncia penal, porque pues me parece un absurdo que este señor esté usurpando funciones públicas. Todavía había un director de la ADRES encargado que no había renunciado, que no le habían aceptado la carta de renuncia, y a pesar de eso pasó eso. Pero le decía, él sí daba a entender que iban a jugar un papel importante las alcaldías y gobernaciones, y de hecho cuando la ministra estuvo en esa ocasión, doctor Londoño, en la Comisión Séptima, yo le pregunté, porque me había llegado el rumor de que ella pretendía que ya no fueran las CPS, las que, antes incluso de la reforma, las que organizaran las redes de prestación de servicios en salud en los territorios, y ella me dio a entender que sí, que en la práctica sí, que eso estaba previsto en la ley estatutaria de salud, una cosa, la otra, y pues la verdad, como usted, por un lado, pues hemos visto que hay corrupción, y esa es una gran preocupación, pero por otro lado, hay otra gran preocupación respecto a las capacidades que puedan tener, sobre todo los municipios más pequeños, asumiendo un mundo que, pues es un mundo ideal donde no vea corrupción, no hay capacidad técnica en muchos de esos municipios, para atender las situaciones de salud, y reemplazar la función que cumple en las CPS, mire, el hoy ex ministro Fernando Ruiz, yo creo que planteaba con claridad, una de las grandes preocupaciones que se tienen, sobre este nuevo modelo que quieren implementar, y es, ¿qué pasaría por ejemplo, si yo soy de Bogotá, acaban con las CPS, y me voy por ejemplo, a la Guajira de Paseo, y allá tengo un accidente, ¿quién va a encargarse, de todo el tema, para que me atiendan a mí? La Secretaría de Salud de la Guajira, la Secretaría de Salud de Bogotá, va a estar en contacto, con la Secretaría de Salud de la Guajira, entonces, esas son como algunas cosas, que ellos no han sabido responder, y vuelven, insistí todo el rondoño, ellos, como que siento que no están tan interesados, en mejorar los problemas del sistema, porque yo creo que, bien tenemos que reconocer, así como los grandes avances que nosotros tenemos, los méritos de nuestro sistema, que es un sistema que tiene, como usted decía, una cobertura cercana al 100%, que ha mejorado prácticamente, en todos los indicadores de salud, efectivamente, el tema de mortalidad materna, en los últimos dos años, se ha visto complicado, pero a mi juicio, y a juicio de varios otros académicos, o sea, no yo que sea académico, sino a juicio de otros académicos, pues eso responde más que nada, a un tema del shock migratorio, que hemos tenido, y a la pandemia, ¿cierto? Pero en el resto, hemos mejorado los indicadores, en los últimos 30 años, adicionalmente, tenemos un gasto, o si yo muy bajo, 16%, doctor Antonio, de los más bajos del mundo, tenemos eso, con unos recursos relativamente pequeños, 7% del PIB, se destina a salud, y tenemos esos buenos indicadores, y adicionalmente, el gasto per cápita, nuestro es de 1.200 dólares, mientras que los sistemas, que están pretendiendo imitar, la doctora Corcho, y sus otros funcionarios, básicamente, implicarían, unos recursos públicos, de 3 a 5 veces mayores, entonces, ella, porque quiere, acabar con, lo que funciona bien, para resolver unos problemas, que son evidentes, efectivamente, hay problemas, a veces, con la asignación de citas, efectivamente, hay problemas, con algunas inequidades regionales, la atención en Chocó, en La Guajira, es muy distinta, a la que tenemos aquí en Bogotá, entonces, yo lo que creo es, conocer esos problemas, atenderlos, sin dañar lo que funciona bien, ella, en cambio, pues, en lugar de hacer eso, dice que pretende, destruir lo que hemos construido, en los últimos 30 años, y hacernos dar un salto al vacío, no, realmente, no han arrojado más luces, insistieron, como yo se lo dijo, yo le pregunté a la ministra, y la ministra se salió por la tangente, entonces, entiendo un poco, que van a tratar de fortalecer, el tema a nivel municipal, pero como usted lo dice, por un lado, hay riesgos de corrupción, y riesgos de capacidad técnica, incluso, si fuera esta entidad centralizada, que ellos quieren fortalecer, que es el ADRE, pues, también queda muy difícil, entonces, uno va a tener que estar llamando, a una entidad pública, desde la Guajira, para que lo atiendan, imagínense el problema, que eso va a generar, eso va a tener que articularse, con, con esa red allá, que ellos no han creado, en estos tiempos, doctor Londo, es que mire, lo triste, yo no voy a decir que este sistema, no sea perfecto, pero creo que se ha avanzado, y efectivamente, hay algunas CPS malas, que deben salir, pero hay otras que son muy buenas, en ese sentido, me parece un total despropósito, desaprovechar, esas capacidades, que se han generado, y esas potencialidades, que se han generado, en los últimos 30 años, de tratar de, en cierta forma, eliminarlas, o rechazarlas, solamente porque sean privadas, yo a veces siento, que la ministra, doctor Londoño, no le interesa, que se mejore la atención, en salud, solamente le interesa, avanzar, en la estatización, en hacer más público, el sistema, y yo la verdad, creo que ella, debería actuar con pragmatismo, en lugar de estar, actuando, por cuenta de caprichos, ideológicos, una cosa, por ejemplo, que me parecía aterradora, doctor Londoño, y del gobierno, Gustavo Petro, ya se reunió, con, las disidencias, de las FARC, pero la ministra Corcho, por cuenta de su ceguera, ideológica, no ha querido reunirse, con, los representantes, de la CPS, no tanto, para hablar, de la futura reforma, que debería hacerlo, porque son actores importantes, sino porque hoy, por hoy, son unos actores, muy relevantes, en el sistema de salud, todavía la reforma, no se aprueba, y ella debería atenderlos, no ha querido hacerlo, entonces, uno si siente grandes preocupaciones, porque en lugar de estar viendo, esta señora, como resuelve los problemas, que todos reconocemos, y que todos queremos, que se resuelvan, ella está, a mi juicio, armando, una crisis, unas consecuencias, que todavía no alcanzamos, a dimensionar, a mi juicio, doctor Londoño, ella está pasando, de lo antitécnico, porque hemos visto, en sus declaraciones, que maneja poco el sistema, que es muy antitécnica, a lo antietico, porque está jugando, con la salud de los colombianos. Gracias. 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 Gracias.